¿Qué pasa con los puentes abandonados? A pesar de todo te llamamos nuestro pui, a pesar de todo, a pesar de todo te llamamos nuestro amigo. Mírate hacia Don Sar y míralo a Pig el gigantón que agoniza, que se nos muere y no se nos muere. Y posado sobre su frente el pájaro pájero que entreabre su afónico pico por donde sale la palabra de Pig, el ensayo de la palabra de Pig. Edificar algo muy grande que me permita olvidarlo todo, absoluta desesperación. Vacío como una balba de caracol en la playa que espera que la aplasten. Ahora derecho, ahora en zigzag, ahora derecho, ahora en zigzag.